La encuesta en punto final. ¿Terminará el torneo Rafael Puente Jr.? Jornada 2, oigan, sí o no. Lalo Fentanes en conferencia de prensa en vivo. La semana, no por eso la obtienes, porque hay veces que haces énfasis en la semana y tampoco la obtienes. Así es el fútbol. Nunca planeas por cuántos vas a ganar. Planeas para llegar. Un día caen, otro día no caen. Pues está claro que ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Simplemente el equipo volvió a generar su propuesta, tuvo momentos buenos, tuvo momentos que sufrió, como es el fútbol, supo soportarlo y después lo pudo clarificar. Así es que es un partido donde el equipo vuelve a mostrarse en su intención de juego y hoy, esta noche, con contundencia, lo logramos solventar. Pero es así la diferencia, es esa, ¿no? La búsqueda, la propuesta, la intención fueron exactamente las mismas, como nos ha distinguido. Hoy cayeron los goles y gracias a Dios se da el resultado y ganamos los puntos, ¿no? Bueno, pues el general siempre, siempre importa, ¿no? Digo, al final, ¿no? Es la oposición que tienes enfrente. Se trata de ir superando al que te va tocando, ¿no? Esta noche lo logramos hacer. Hay que seguir trabajando muy fuerte y desde la misma humildad, con la que aguantamos toda la semana, con exactamente la misma humildad, preparar y entender que el juego de Mazatlán va a ser totalmente diferente, ¿no? Y que tendremos que tener la capacidad de poner nuestros argumentos en la cancha para aspirar a ganarlo, que es lo que siempre salimos a hacer, siempre salimos a buscar ganarlos. Si Rafa Puente es honesto, Lalo Fentanes también, argumentando lo bueno y lo malo en este compromiso que gana 3 por 0. Momento del análisis con Betao. Adelante, hermano. Gracias, gracias, Merca. Bueno, fundamentos a la ofensiva y a la defensiva. Vamos a revisar las dos primeras anotaciones del equipo de Santos y aquí corremos la primera. Un saque de manos. A la defensiva, el equipo de Rafa Puente lo hace bien. ¿Por qué? Porque cuando la pelota va hacia atrás, en bloque tú tienes que acompañarla y en cuanto la pelota se detiene, tienes que hacer un alto total. Pero en el alto total tienes que buscar la marca. No puedes salir por salir sin distraerte. Y acá es evidente que hay cuatro defensores universitarios en lina, quiere decir que salieron bastante bien ordenados, pero no hay marcación en ataque. Se distraen, va a venir una peinada y acá este futbolista prácticamente va a llegar hasta línea de fondo, que es preciado. Va a venir la pelota larga, la peinada va a ser de campos, como corremos la acción, y ojo con Bruneta. Bruneta está en esta parte de la cancha. El que está por acá, el futbolista universitario, está distraído también. Y Bruneta lo que va a hacer es recorrer prácticamente 25 metros para ser el hombre importante a la hora de definir el centro. Bueno, acompaña, pelota filtrada y acá también. Los defensores, todos viendo el balón. Está bien, tienes que tapar la pelota, pero al ver el balón te distraes y no encuentras la marcación. Va a quedar solo preciado, en una primera instancia va a rematar, buena pelota de Bruneta. Y atento Medina. Medina hace dos goles porque está ahí. Tienes que estar siempre pendiente de la segunda jugada. Después, esto es increíble, contra esto no se puede hacer nada este Mariano, Paco, Murrieta y Mercader. Llega Pumas, la fallan. Y de ahí, segundos después, viene el contragolpe. Benevendo, no te tires, no te barras, no te regales. Cuando tú te tiras, eres hombre muerto. Y en ser hombre muerto, el futbolista de Santos va a tener muchos metros para avanzar, cerca de 35 metros. Sigue la jugada hacia adelante. Este ya Galindo se regala también en el encare y esto también es digno de resaltarlo, ¿no? Hay cinco jugadores de Santos, cuatro, cinco, contra cuatro futbolistas de Pumas. Es decir, que a pesar de que la teoría nos tendría que decir que debería haber superioridad del equipo universitario, no, es al revés de Santos y nuevamente Medina, ¿no? Hay que estar ahí en todos los rebotes y de esta manera Santos superó, superó en cuanto a ser eficaz a la hora de presentarse en la portería.